El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo, sube hacia acá, y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono, brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplandor, como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros veinticuatro tronos, y en los tronos, estaban sentados veinticuatro ancianos, vestidos con túnicas blancas, y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. Siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, ardían frente al trono, y delante de él, había una especie de mar transparente, como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente, se parecía a un león, el segundo, a un toro, el tercero, tenía cara de hombre, y el cuarto, parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes, tenían seis alas cada uno, y estaban llenos de ojos por donde quiera, y no se cansaban de repetir, día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes, alababan, bendecían, y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos, se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y depositaban sus coronas ante el trono, diciendo, Señor y Dios nuestro, Tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado todas las cosas, Tú has querido que ellas existieran, y fueron creadas. Santo, Santo, Santo es el Señor, Soberano de todo. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Soberano de todo. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Santo, Santo, Santo es el Señor, Soberano de todo. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta alabe al Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor, Soberano de todo. Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, Por tu boca te condeno, empleado holgazán. ¿Con qué sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quítenle a este la onza y dénsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas. Les digo, Al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y que mueran en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos subiendo hacia Jerusalén.